A ver, estamos con la responsable de esta feria... Bueno, ella nos lo va a explicar mejor. Nerea, preséntate, por favor. Hola, yo soy Nerea Díaz, soy directora en Espacio Open y somos uno de los impulsores junto a Bilbo Makers y Social Sound de la primera edición de la Maker for Bilbo. Es justamente donde estáis ahora y todo lo que podéis ver. Bueno, tenemos demasiadas cosas para ver, pero Nerea nos va a acompañar para mostrarnos, por ejemplo, aquí que tenemos, esto veo con palet, tenemos a Elisa, que se ve de estudio, y es agro-cocina. Ellos ahora mismo están en vivo con residencia, pero Nerea Díaz también está en Madrid y nos ha presentado un casino de infraestructuras ecológicas para hábitats insuficientes. En concreto podéis ver la cocina, y bueno, aquí tenéis ya su documental que presentaron. Es una cocina hecha con palet y una cocina solar. Eso es. Completamente ecológica. Podrías perfectamente cocinar aquí. Se calienta desde aquí, me imagino, por reflexión. Eso es. Nerea. Por ejemplo, aquí tenemos al grupo y empresa de Tumajuka, que es a impresión 3D, y os venden, comercializan impresuras 3D. Ya está afinada, ajustada, todo, ¿no? Eso es. Es la que puede tener un precio mayor porque está muy elaborado ya el producto. Eso es. Han trabajado muy bien todo el tema de marketing. Empresa de Tumajuka, que lo tenemos. Muy bien. Más algo que destacar por aquí. Estamos en la hora de la comida, que tampoco es el mejor momento. Con Clefo, estamos pasando por Les Mofrenis, que es un colectivo francés, Unipanea, Smooth Lab, que hace un craft cámara, una cámara craft a través de papel. Y aquí podemos ver a los dos compañeros que están recién llegados también de Francia, que han colaborado. Bienvenida a esta primera. Con una... el cuerpo es de cartón, ¿no? Eso es, el cuerpo es de cartón, le meten el dispositivo interior, y aquí tienes el prototipo con el que tú luego puedes ejecutar, metiéndole lo que es esta aplicación. Está hecho todo to yourself, lo puedes hacer tú mismo, open source, y ellos son los dos compañeros. Sí, lo que es. Aquí tenemos... Aquí tenemos a Artificial Intelligence Estador, y aquí está el compañero trabajando, que lleva todos los días. Ellos han fabricado un gran robot, que también lo pudimos ver en Zaragoza, el Maker Sound. Un robot con ojos... Un robot con 603D. Todo Arduino, me imagino que sí Arduino, lo veo por ahí. Aquí justo tenemos a Notonly Architects, que han sido colaboradores también oficiales de la feria, y ellos han hecho el Green Logo, una plantación de mil lechugas construidas para tener el logo. Ya hemos visto. Aquí está el diseño de cómo se ha hecho Nerea, por aquí, estamos junto al Museo Marítimo de Bilbao. Eso es, y ahora vamos a ver el gran espectáculo, que es la gran orquesta de lavadoras, de colaboración con Lumen F, que como podéis ver, tenéis absolutamente todo. Hay una playlist de más de tres canciones, donde va desde la marcha interior a Mario Bros, y tocarán a lo largo del día en cuatro pasos diferentes. ¿Cuánto nos queda para ver la siguiente? En principio empieza a las doce, así que ahora mismo son las cuarenta y siete, en cinco minutos aproximadamente, hacemos el primer pase. Bajo el puente. Luego más adelante, a partir de las cuatro, los compañeros de la profesora de comida ya se han ido, pero tendremos también a 17 metros de largo, desde la primera planta de la grúa Carona, hacia el dique seco. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es este? Pues esta es, es la gran bola de luz, ahora mismo está amagada, la encendemos por temas también un poco ecológicos, a partir de las siete de la tarde, cuando ya anochece. Con led, me imagino, cambia de colores. Totalmente de URSEP, la llamada también por los compañeros de Lumen F, que son quienes están en el momento, ajustando todas las lavadoras, y estamos viendo que la humedad propia del sitio, del lugar, estamos en el momento. Ah, aquí vemos cómo se produce, si nos dejan hasta aquí, hasta el otro lugar. Tenemos una distinta longitud, ¿no?, que nos genera... Algo más por aquí, miré, sí. Fotografías de papel, que es, digamos, lo más relacionado con el mundo del Dior Salf tradicional, más el mundo artesano. Son fotografías diferentes, y luego pequeñas instalaciones, como podéis ver, que aquí tenéis el mismo. ¿Ustedes son más de un coche que este? No, no es más o menos. Este es otro de los colegios franceses que ha venido, de Portio Feliz, que es trabajando en el tema de código abierto, y esto es un sistema para enviar suites en... Con un telégrafo antiguo. Eso es. Y bueno, aquí tenemos el taller de construcción de barcos, que está a lo largo de todo el día trabajando para la gran batalla que vamos a realizar en esta primera edición, y ahora mismo están todos los compañeros aprendiendo a... Bueno, aprendiendo y ya soldando. ¿Los barcos dónde se van a situar? Se van a situar lo que es en el... Ah, en el vique seco, en el vique húmedo, pero cerrado. Eso es, sí, porque por temas de marea... Claro, un sitio que no haya porventa, sí. Y aquí, por ejemplo, es un prototipo, y es cómo escribir en arena. Es un sistema en el que tú escribes lo que quieras, que en la arena aparezca dibujado o escrito, y mediante este sistema de palas, ¿vale? Una vez que se pone en marcha, iría escribiendo aquello que tú has escrito previamente en tu ordenador. Muchísimas gracias. Aquí van a montar también, me parece una cúpula, ¿no? Poliédrica. Esta es la gran cúpula geodésica de TupoMakers. Estuvimos el fin de semana ya en el BBK Live Festival, haciendo un street marketing, no, sino un street camping. Y, bueno, lo montamos en uno de los escenarios principales, y ahora están empezando un poco a hacer. La estructura es una estructura geodésica con piezas, el nexo, digamos, a las varillas son piezas impresas en 3D. Hechas en 3D, ¿no? Que se han estado haciendo a través de toda la comunidad colombos de España. Bueno, y todo a la sombra de la Rúa Carola, y junto al Museo Marítimo Río Bilbao, un tesoro que tenemos en la ciudad. Muchísimas gracias, Nerea. A ti. Un placer. Hasta pronto.